Saber, mañana al fin saber Y hoy mereció la pena Estoy plantando en mi jardín Tu huérdato vino Quiero correr, pero ahora no Creo que sea buena idea Salir desde todo al carnaval En tu luz y al ver caetas Y a veces siento de salud Es una trampa mortal Y mis latidos entornan la puerta ¡Bravo!